Vamos a un segundo problema con la creación de controles por parte de usuarios Vamos a crear un componente que represente un dado Pasemos y recorremos los pasos para crear Componentes definidas por el usuario Archivo nuevo, proyecto Vamos a crear el proyecto 147, una aplicación de Windows 4 Vamos a guardar en la carpeta C Sharp Bueno, lo primero que hacemos para crear esta nueva componente Para que sea reutilizable Vamos a ir a nuestro proyecto Botón derecho, agregar un control de usuario De tipo Windows Form Acá ya nos aparece seleccionado control de usuario Vamos a llamarla Dado Acá ya tenemos la representación Básicamente es este rectángulo Donde vamos a ir a ver el código Nuestra propiedad fundamental de todo dado Va a ser el valor que va a tener el dado Entonces vamos a definir un atributo De tipo entero El valor Que inicialmente va a ser 1 Y vamos a definir la propiedad que va a acceder a ese atributo Llegamos con mayúscula Valor Y Su sección del Get Va a retornar lo que tiene el atributo Valor Y la sección del Set Donde se le va a cambiar el valor del dado Acá es donde vamos a hacer una validación Porque todo dado El valor que se le puede asignar Al value Debe ser mayor o igual a 1 Y menor o igual Menor o igual a 6 En el caso de que sea correcto A valor Se le va a asignar ese valor Que se le asigna Mediante para clave Value Y por el else Bueno Y además otra cosa que vamos a hacer Vamos allá Vamos a llamar al método Invalidate Para que se redibuje el dado Cada vez que uno le cambia el valor del dado Vamos a pedir que se redibuje el dado En el método Pine Por el else Mostraremos un mensaje Que le informe al usuario Que debe ingresar un valor entre 1 y 6 Esto con respecto a la propiedad Valor Vamos en el Vamos al constructor Donde vamos a inicializar Vamos a hacer que por defecto Nuestro dado sea de 100 píxeles Por 100 píxeles Cuando se cree Ahora vamos a hacer El método donde vamos a graficar el dado Básicamente tenemos que graficar Si vale el atributo valor O por medio de la propiedad valor Y en un 1 Deberemos dibujar un círculo rojo Si vale 2 Dos círculos Y así sucesivamente Eso lo vamos a hacer En el método Pain Vamos a seleccionar el dado Vamos a eventos Y en el método Pain Vamos a proceder a graficar Lo primero tenemos la referencia Al lienzo Lo vamos a llamar Lienzo la variable Llamando a Creative Graphics Recordemos Cuando vimos gráficos Para graficar dentro De los formularios Acá es lo mismo Dentro de una componente Vamos a dibujar un rectángulo Con Draw Rectangle Lo vamos a Hacer De color Negro Y el ancho y el alto Va a ser Desde la Columna 0 Fila 0 La componente Y el width Menos un pixel Para que quede dentro Del rectángulo Y el alto Menos un pixel Ahí va a dibujar un rectángulo Que va a ocupar todo El espacio He dibujado Lienzo Draw Rectangle Columna Fila Se me ha pasado Un 0 Además acá Ahí está Son 5 parámetros Bueno Ahora Dependiendo del Tamaño Del Del dado Este círculo Que vamos a dibujar Vamos a hacer que varíe Y que sea El diámetro De ese círculo Lo vamos a tomar Igual que el width Al ancho Dividido Por ejemplo 5 Y ahora vamos a preguntar Por el Valor O sea La propiedad Valor Si tiene Un 1 Vamos a dibujar Un círculo Para dibujar un círculo Recordemos Que tenemos El relleno Fill Fill Elipse Creamos un objeto De clase Solid Brush Lo vamos a pintar De color rojo Color punto red Y donde lo vamos a ubicar Lo vamos a ubicar Vamos a tomar El ancho Y le vamos a multiplicar Por 0.5 Vamos a tener En la mitad Del ancho De la componente Como es un valor float Tenemos que agregarle La F Y le vamos a restar Le vamos a restar El diámetro Diámetro Dividido 2 Para que Se ubique En el centro De Nuestra componente El siguiente parámetro Va a ser El Nuevamente El alto En realidad Vamos a tomar El alto Por 0.5 Y vamos a controlar Ahora Y le vamos a restar El diámetro Dividido 2 Y Que nos está faltando El ancho Y El alto Vamos a hacer El ancho Y el alto Con el diámetro Bueno Ahí tenemos A ver Achicamos un poco Ahí para que se vea todo Bueno Lo vamos a probar Vamos Solamente En funcionaria Cuando vale 1 Vamos a Compilar La solución Vamos a ir al Form 1 Y vamos a ver Que en componentes De este proyecto Aparece el dado Arrastremos el dado Y tenemos Nuestro círculo Que si lo redimensionamos Si le damos El size Si vamos a size En vez de hacerlo De 100% Lo hacemos De 200 Por 200 Vamos a ver Que se va El círculo El círculo Crece Porque lo hemos hecho Proporcional Al ancho De la componente Ahí tenemos Para el Solamente El valor 1 Si Comprobamos Tenemos una propiedad Ahora en el dado Una propiedad Que es el valor Aparece En el cuadro De propiedades Si vemos Si vemos valor Si yo le cambio El valor por 2 Por supuesto Que no muestra Los dos círculos Porque no hemos hecho La codificación Pasemos a hacer La codificación Si el valor vale 2 Si Valor Es igual Igual a 2 Donde deberíamos Dibujar Los dos círculos Uno Va a ser El ancho Por 0.25 O sea La columna Y La fila También Por 0.25 Y si Tenemos El de abajo Por 0.75 Y acá 0.75 Lo otro No varía O sea Si la propiedad Valor Recuperamos El 2 Nosotros Tenemos Columna 0.5 Porque el otro 0.50 Si está en medio Acá vamos Hacia la izquierda Y Si compilamos Podemos Observar Si vale 2 Fíjense Que tenemos 2 Si vale 3 Tenemos que dibujar El 2 Y el 1 Entonces Si la Propiedad Valor Vale 3 Tenemos Fíjense Que no se dibuja Nada Tenemos que Hacer que entre Por Este if Entonces Acá disponemos Pero lógico O Si valor Es igual Igual a 3 También dibujamos El círculo central Y también El 2 Si compilamos Vemos Vemos que Ahora Si vale 3 Tenemos Que se dibujan 3 Círculos Ahora vamos Por el 4 El 4 va a ser El 2 Y hay que hacer Estos otros 2 Círculos Entonces Entonces Si vale 2 O sea Acá Si ponemos Si valor Es igual Igual A 4 Y también Vamos a dibujar Si es 4 Va a entrar acá Y vamos a dibujar Nos falta El cuadradito De la derecha O sea La columna 0.75 Fila 0.25 Y el de Abajo A la Izquierda Que es 0.25 Entonces Va a entrar Para dibujar Los dos Círculos Como el 2 Y acá dibujamos Los otros dos Círculos Que faltan Compilamos Y vemos Que si cambiamos Ahora El valor Por 4 Nos está faltando 1 A ver Hemos codificado Mal El de abajo Columna 0.25 Fila 0.75 Este es Compilamos Y ahora Si tenemos El 4 El 5 Como vemos El dado Cuando valga 5 Tenemos que dibujar Lo mismo Que el 4 Si Y más El 1 Ya tenemos Que dibujar El círculo Que aparezca O sea Cuando Valga 5 Vamos Hay que modificar Que entre Por acá Porque Tiene que encontrar También El del Si vale 5 Tiene que entrar Acá Tiene que entrar Acá Y tiene que entrar Acá Entonces Recompilamos Y controlemos Y controlemos Si ahora El atributo Valor Vale 5 Enter Y tenemos Y nos está faltando Nada más El 6 El 6 Es igual Que el 4 Más otros dos círculos Más que vamos a dibujar Más que vamos a dibujar Acá El 6 Es igual Que el 4 Podemos necesitar Uno Que entre También Por acá El 6 Igual Que el 4 Que también Que entra Por acá Y nos faltan Dibujar Si es Solamente El 6 Los círculos O sea Básicamente Tengo que dibujar Si recordamos Este de acá Y este de acá Porque el 4 Ya estarían dibujados Estos de acá Están En la Columna 0 25 Fila 0 50 Y el otro En la columna 0 75 Fila También 0 50 Recompilamos Y podemos Controlar De que Cuando valga 5 Tenemos Cuando valga 6 Tenemos Y bueno Ya tenemos Si le asignamos Un valor Que está afuera El rango Entre 1 Y 6 Por ejemplo 9 Nos dice Que debe ingresar Un valor Entre 1 Y 6 Y ya tenemos Codificado Nuestra Componente Dado El último cambio Que le vamos a hacer Es de que Si se redimensiona Si ocurre el evento Del Resize Vamos a hacer Que siempre aparezca Un cuadrado Entonces para El evento Resize Vamos a Inicializar Las propiedades Width Width Con el Height Width Igual A Height Con esto logramos Que siempre sea Un cuadrado Porque la idea Que un dado Siempre va a ser Un cuadrado Compilamos Fíjense Ahora disponemos Un objeto De clase Dado Y si yo lo Redimensiono Siempre va a ser Un cuadrado No puedo hacer Un rectángulo Porque siempre Es del mismo Ancho Y alto Supongamos Si hacemos Un pequeño juego Dados Vamos a disponer Tres dados Tres objetos De la clase Dado Vamos a Capturar El evento Para un botón Vamos a Disponer Vamos a decir Que gano Si los tres Dados Tienen el mismo Valor Entonces Dispongamos Sortear Y cuando se presiona Sortear Vamos a generar Tres valores Aleatorios Entonces Vamos a Generar Crear un objeto De clase Random Y vamos a A cada dado Al dado Uno Le vamos a Asignar A la propiedad Valor Aleatorio Y generamos Un valor Entre 1 y 6 1,7 Para generar El valor Aleatorio Los tres Dados Cargamos Los valores Entre 1 Y 6 Y vamos a Controlar Si los dados Tienen el mismo Valor Accedemos A la propiedad Valor Que es igual Al dado Dos puntos Valor Y Y El Dado Uno Punto Valor Es igual Al dado 3 Punto Accedor Propiedad Valor Si es verdadero Mostramos Un message box Que muestre Como los tres dados Tienen el mismo valor Ganó Y por el else Mostramos Un mensaje Que perdió Bueno ya tenemos nuestra pequeña aplicación Que nos permite jugar los dados Y hemos implementado La clase dado Y hemos definido Tres objetos De la clase dado Perdió 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 Bueno con esto Hemos presentado Los pasos Que hemos dado Para crear otra componente De usuario Gracias 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 por ver el video